¿Qué análisis haces de esta goleada que se lleva la selección ante Uruguay? Sí, a muchos nos gustaría corregir ganando, pero también son cosas que pasan en el fútbol y yo creo que hay mucho por corregir, pero también hubo cosas que hicimos muy bien. Sí, obvio, a nadie le gusta perder y menos cuando vienes a representar a tu selección con tanta gente que te apoya, entonces yo creo que tenemos que seguir mejorando y prepararnos aún más. Chino, ¿crees que lo de hoy pasó también por parte de la inexperiencia? Muchos jugadores tenían poco rodaje en selección nacional. No, igual la inexperiencia no creo que haya sido. Jugamos contra un gran rival de talla europea, entonces jugadores son de talla internacional, entonces por ahí también nosotros tenemos que subir un poco más nuestro nivel para poder competir. ¿Y cómo va a subirlo? Yo en mi... de mi parte yo creo que yo estoy buscando salir a Europa para crecer, yo creo que es la única forma de crecer, rodearte, tener este tipo de partidos cada fin de semana, yo creo que eso te va a hacer mejor. Con tu experiencia ya de algunos partidos en selección y que fue tu compañero seguramente, ¿qué hablaron con tal Arrangel? Porque debut y siempre el portero es seguramente de los futbolistas más criticados, ¿no? Sí, los goles no los hicieron a la selección de México, no a tal, a tal igual es el portero, en el primer gol me equivoco a mí, me equivoco yo, me gana en la espalda, entonces yo creo que por ahí el error es de la selección de México, no de un solo jugador, y felicitarlo por la valentía que tuvo, por su debut y seguir mejorando.